El Servicio de Ciudadanía de Inmigración anunció este lunes que debido al cierre de sus centros de atención por la emergencia sanitaria del coronavirus, estará reutilizando los datos biométricos presentados previamente por migrantes para tratar las renovaciones de permisos de trabajo. La agencia federal explicó en un comunicado que utilizará los datos, incluidos huellas y antecedentes, tomados con anterioridad para tramitar las renovaciones de permisos de trabajo de inmigrantes que tuvieron una cita programada en los centros de apoyo de solicitudes para el 18 de marzo o después. Esta decisión beneficiará en gran medida a los soñadores que están tratando de renovar sus permisos de trabajo y cuyo proceso había quedado en el limbo desde el anuncio del cierre de los centros de atención USCIS. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store y consulta solo un clic. Mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.